Yo le agradezco al municipio porque siempre nos está dando el apoyo en todo sentido, en el sentido de ahora de la vacunación, de los tiempos de pandemia, de los tiempos de cuando fue el estadio social, ahí siempre él nos estuvo entregando la seguridad y el apoyo. Hoy día nuevamente la municipalidad nunca lo ha olvidado y nuevamente estamos aquí en un operativo, estamos vacunándonos contra la influenza, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio en todos los tonos y a todo el mundo que lo ha querido escuchar, que en la municipalidad siempre nos han apoyado, siempre nos han estado ayudando, así que estamos más que agradecidos. Le doy gracias al municipio por darles la oportunidad y estamos sumamente agradecidos, toda la gente de nuestra feira, la feira más grande de la Comuna de la Floría, que es el sindicato de la Feria de Oquillo. Estoy contento y feliz porque esto a nivel nacional es un café único.